Yo pensaba de repente, pues va a volver uno a salir al mundo y no va a encontrar a nadie. Ay, de eso quiero llorar. También me hizo su... Ni modo. Esas cosas son cuando tienen que ser. En el momento que no fue, pues ya no fue. Sin duda alguna, la reconocida actriz Daniela Romo ha mantenido una amplia y reconocida carrera artística por más de 49 años. No solamente en el ámbito musical, sino también en el cine, el teatro y la televisión. Pero hubo una situación en su vida que hizo que se quedara marcado su corazón para siempre. Y dicen que por eso ella jamás se casó y mucho menos tuvo hijos. Y es que en el ámbito personal, esta reconocida actriz tomó una decisión que marcó su vida desde mucho tiempo atrás. Fue el hecho de no convertirse en madre. De hecho, de los romances de esta reconocida actriz muy poco se sabe. Ella estuvo siendo relacionada con el conocido actor Salvador Pineda y también años más tarde con Miguel Bosé. Quien justamente captó toda su atención y fue prácticamente como el amor de su vida. Dicen entonces que Daniela se había enamorado locamente de este conocido cantante español. Pero de un momento a otro su vida cambió por completo. Pues justamente Miguel la dejó a un lado y se fue a formar una familia con el escultor Nacho Palau. Con el que se mantuvo por más de 26 años. La vinculación de Miguel Bosé con Daniela justamente se daba porque no solamente se presentaban juntos en varias ocasiones, sino porque en cada una de sus presentaciones en vivo ellos se besaban en la boca. Sin embargo, ellos también en su momento siempre negaron ese posible romance y hasta el momento se mantienen siendo muy buenos amigos. Pero lo cierto del caso es que a esta reconocida actriz la han relacionado con varios galanes, pero sería justamente una mujer la que aparentemente sería la dueña de su corazón. Incluso mencionan que la conocida productora teatral Tina Galindo sería la única heredera de Daniela Romo. Y sería además su compañera de vida desde hace más de 40 años. No es un secreto para nadie que muchas personas han hablado sobre la posible orientación y preferencia de Daniela Romo por las mujeres. Un secreto a voces que se guardó celosamente en el mundo del espectáculo. De hecho, hay fuentes cercanas a la pareja que aseguran que tanto Tina como Daniela se casaron en la ciudad de Nueva York. Y cuando Daniela contrajo esta delicada enfermedad en su mamá, ella aparentemente habría puesto a la productora como su heredera universal. Lo cierto del caso es que para Daniela su carrera artística siempre ocupó el primer lugar de sus prioridades. Y también el hecho de poder ayudar a su madre a sacar adelante a toda su familia. Pero evidentemente cuando ella llegó a los 30 años de edad, la idea de convertirse en madre tocó su mente. Pero luego el recuerdo de la vida que ella vivió con su familia hizo que tomara en cuenta que no era una posibilidad que quería desarrollar. Y es que en las veces que Daniela ha sido cuestionada sobre el tema de la maternidad, ella ha respondido que esa decisión fue hecha para no repetir patrones. Yo fui hija de madre soltera y mi mamá es un ser grandioso que amo en mi vida, porque ella me dio todo y me sacó adelante a mí y a mi hermana. Y la verdad es que yo lo decidí, no ser madre, cuando pensé que no quería repetir patrones. Y es que aparentemente para Daniela era importante el hecho de poder tener una familia siempre y cuando fuese bastante convencional, ella pudiese casarse y así poder tener hijos dentro de un núcleo familiar. Pero al final esto nunca ocurrió en su vida y ella entonces simplemente se resignó a mantenerse refugiada en su carrera artística, misma que con tanto cariño estuvo cultivando por tanto tiempo.